Hola que tal, como te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad que irradias Lo dice todo por ti Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tanto por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Oh, 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 oh Déjame ser del que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos te mandó Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Te sacaron tanto por cobarde yo perdí Te perdí por mi error Te perdí por mi error Te perdí por mi error Perdí por mi error Gracias.